Muy bien chicos, ¿cómo están? Les saludo el profesor Francisco Bazán. Vamos a desarrollar en esta semana el tema para primer año dentro del curso de biología que tiene el nombre de, como título, cadena alimenticia, correspondiente a la semana 7. ¿Correcto? Muy bien, entonces empecemos por definir lo que es una cadena alimenticia. Las cadenas alimenticias son también llamadas tróficas, ¿correcto? Son llamadas tróficas o cadena alimentaria. Te digo esto porque en algunos libros lo vas a encontrar con ese nombre, entonces lo importante es que conozcas, que también se le conoce como nombre alimentaria o trófica, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué cosa es? Es la sucesión de relaciones entre seres vivos en la cual uno se alimenta del otro en un orden determinado. Por ejemplo, mira, en el ejemplo que te he puesto acá, ¿ya? Acá, observas un ratón que se está alimentando de una planta que a propósito, de alguna manera forma la base alimenticia, de la cadena alimenticia, ¿correcto? Una serpiente se va a alimentar al ratón, un búho en este caso se va a alimentar de la serpiente. Y finalmente cuando el búho muere, pues se descompone. Y entran en trabajo ahí los biorreductores, como las bacterias, los hongos y los protistas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, ¿correcto? Lo que quiero es que te des cuenta de lo siguiente. Acá dice, hay un orden determinado en esta cadena. ¿Ok? Mira, hay un orden. No es que empiece por acá y termine en la primera, no. Es que empiece en la primera y termine acá, básicamente en los biorreductores. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué características tienen las cadenas alimenticias? O cadenas tróficas, o cadenas atrovides. Bueno, cada una cadena alimenticia presenta eslabones. ¿Qué cosas son los eslabones, profesor? Son cada nivel, mira. Es un nivel, cada nivel que corresponde a la cadena alimenticia. ¿Ya? Ahora, este número de eslabones, ¿correcto? Este número de eslabones es limitado. ¿Ok? Muy importante que no te olvides eso. ¿Ya? ¿Y por qué, profesor? Porque en cada eslabón, ¿ya? En cada eslabón se va perdiendo energía. ¿Profesor, se pierde energía? Sí, claro que sí, se va perdiendo energía. Y esa energía se representa o se pierde en forma de calor. ¿En qué momento? Cuando uno respira, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora bien, la base de la cadena alimenticia, ¿ya? Mira, mira. La tienen los productores primarios. O los productores, simplemente. Ahora, pero estos productores necesitan de algo. ¿Sabes qué? ¿De qué? Necesitan de luz. ¿Para qué? Porque los productores primarios son las plantas. Y para que las plantas hagan fotosíntesis, ¿correcto? Necesitan de luz. ¿Y quién nos da la luz? Bueno, pues, la luz del sol, en este caso. Energía lumina. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, esa es la base de toda cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Ahora, en la tierra, o sea, digamos, en lo que es tierra, en lo que es sólido, pues aquí lo forman las plantas. ¿Correcto? Y en el mar, en el mar, le inician las algas. ¿Las algas? Sí, profesor. ¿Cuáles algas? Mira, 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 las algas. Mira, mira. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Tú conoces algunas algas? Sí, profesor. Cuando como mi ceviche, por ejemplo, como algas. Correcto. Ese yuyo, ese cochayuyo, lo que nosotros llamamos en el norte como mococho. Bueno, son algas. Son las que producen, las que van a producir fotosíntesis en el mar. Y gracias a que producen fotosíntesis, ellos eliminan el oxígeno en el agua y en el agua se disuelve. Y eso es lo que permite que los peces respiren a través de la branquia, capten el oxígeno. ¿Te das cuenta? En la tierra, en esta tierra, ¿cierto? Porque recuerda que cuando hablamos del planeta tierra es T mayúscula. Cuando ponemos T minúscula, nos referimos a la parte sólida, el suelo. ¿Correcto? Lo producen las plantas. Claro. Son los seres herbívoros, perdón, o son los productores, ¿ya? O seres autótropos. ¿Correcto? Son los que forman la base alimenticia. No te olvides de eso. ¿Ya? Ahora, la base no solamente lo forman las plantas. También está el mundo inorgánico, mira, ¿ya? Construido por el suelo, el aire, ¿ya? La energía solar, como te decía hace un momento. No te olvides de eso, por favor. ¿Quiénes forman la base de la cadena alimenticia? Pues, no solamente las plantas. ¿Te acuerdas? También está el suelo. O sea, la parte inorgánica, ¿no es cierto? Suelo, el aire, ¿cierto? El agua, la energía solar. Por favor, no te olvides de eso. Continuamos. Ahora, los niveles tróficos. Entonces, hay varios niveles tróficos, ¿no? Vamos a ver en general cuáles son esos niveles tróficos. A ver, el primer nivel trófico, como te decía hace un momento, lo forman los productores. Ahora, ¿quiénes son los productores? Como ya te dije, siempre es un vegetal. ¿Correcto? Es un organismo autótrofo. No necesita de nadie para fabricar su alimento. ¿De acuerdo? Son autótrofos, entonces. Ahora, los seres autótrofos, ¿qué es lo que hacen? Forman sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. ¿En qué proceso? En la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas, el vegetal, producen, ya, producen, digamos, lo que van a producir son sustancias orgánicas, pero a partir, a partir de sustancias inorgánicas, en un proceso denominado fotosíntesis. ¿Ya? Muy bien. El segundo nivel trófico son los consumidores. Ahora, dentro de los consumidores, ¿ya? Dentro de los consumidores, son aquellos que van a consumir el primer nivel. Van a comerse el primer nivel, si quieres verlo así. Se alimentan de los productores. ¿Ok? Dentro de los consumidores, hay varios, ¿ya? Por ejemplo, los llamados fitofago. Fito es planta. Fago es comer. Fito es planta. Fago es comer. ¿Ok? Ahora, los fitófagos, ya, son los llamados consumidores primarios o herbívoros. Mira, acá hay un fitófago. ¿Lo conoces? Claro, es un saltamontes, ¿no? O también puede ser cualquier insecto, ¿no? O ya, profesor, que acá no puede haber, por ejemplo, un herbívoro como una liebre. Claro que sí. Claro que sí. Por eso se le llaman consumidores primarios. Ya, ya no son autótrofos, son heterótrofos. ¿Ok? Muy bien. Son animales que se alimentan a organismos autótrofos. Ya, comen plantas u algas, dependiendo de dónde estén, si en el mar son algas, definitivamente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo de saltamonte, ¿no? Hay otros insectos. Por ejemplo, también te decía, ¿no? No solamente son insectos. También podrían ser otros animales, por ejemplo, como los liebres, ¿no es cierto? O los roedores. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Primero, entonces, fitofagos, llamados consumidores primarios o herbívoros. Fito, no te olvides, fito es planta, fagos es comer. ¿Ah? Ahora, otro nivel que tenemos son los carnívoros, llamados también consumidores secundarios o zoofagos. Zoo es animal, fagos es comer. ¿Y qué significa esto? Mira, se alimentan directamente de los consumidores primarios. Mira, aquí tienes un camaleón. Ya se comió el saltamonte anterior, ¿te das cuenta? ¿Correcto? Ahora, hay diferentes, ¿no? Dentro de los carnívoros hay diferentes niveles o diferentes, aquellos animales que se alimentan de diferentes cosas. Diferentes consumidores primarios, por ejemplo. A ver, los insectívoros. Bueno, ya sabes de dónde vienen. ¿Qué es lo que comen? Insectos. Boros es comer. ¿Ya? A ver. Se alimentan de insectos, como te decía. Por ejemplo, ahí tienes, ¿no? El ejemplo del camaleón. Los sapos. ¿Correcto? Plantófagos. Plánto. No, profesor. Creo que la primera vez que escucho o alguna vez lo escuché. Pero cuando hablaban de plankton, profesor, no es en el mar. ¿Correcto? En el plankton es el alimento del mar. Profesor, pero yo me acuerdo que había mis, me dijo a mí, o mi profe, ¿no? Me dijo que el plankton estaba formada por dos. Por el zoplacto. Por el fitoplacto. ¿Recuerdas que era fito? Claro, pues. Claro, fito es planta, ¿verdad? Y zo, que te dije hace un momento. ¿Qué cosa era el zo? Animales. O sea, el fitoplacton y el zoplacton forman el plankton. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el planktófago significa que van a consumir plankton. ¿Sí? Van a consumir. Fagos es comer. Comer comen plankton. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de la ballena. La ballena se alimenta del krill. El krill es una especie de crustáceos parecidos mucho, por ejemplo, al camarón, ¿no? Este, a langostino. Pero en pequeñas candidades. Mira, mira. Este es el krill. Esto es el krill. Y la ballena en cada bocanada consume muchas, varias toneladas de krill al día. Necesita alimentarse eso. ¿De acuerdo? Entonces, el krill, como son pequeños crustáceos, forman parte del zoplacton. ¿De acuerdo? Por eso que a la ballena, por ejemplo, se llama planktófagos. ¿De acuerdo? Y los ictiófagos, profe. Ictio, ya me acordé ya. Ictio es peces, profe. Correcto. Son animales que se alimentan de peces. En el caso de los delfines, por ejemplo. Mira. El delfine está comiendo sus pecesitos ahí. ¿Ok? Listo. No te olvides. Insectivos, insectos, planktófagos, plankton. Ictio, peces. ¿Ya? Continuamos, chicos. No te duermas. Muy bien. Seguimos. Los famosos omni. Omni es todo. ¿Ya? Omni es todo. Omni. No es omni. Como el objeto volador no modificaba. Este es omni. Omni. Omni es todo. Mira, omni. Boros, comer. Comen de todo. ¿De acuerdo? Son los famosos conocidos llamados generalistas. Se les llama generalistas. ¿Por qué? Porque son animales que comen una gran diversidad de alimentos. ¿Ya? Se pueden alimentar de plantas como se pueden alimentar de animales. Es el caso del oso, por ejemplo. ¿No? En un momento determinado vemos osos que están que se alimentan de plantas. Pero también pueden tragar a un ciervo o un animal. No hay problema. Ellos comen de todo. Por eso son. Profe, ¿y nosotros qué somos? Somos omnívoros también, chicos. ¿Ya? Nosotros humanos somos omnívoros. ¿Correcto? Los consumidores especiales. Hay un grupo de consumidores especiales. Se les llama superdepredadores o supercarnívoros. Estos animales, ya, siendo consumidores, están en un nivel más alto. ¿Correcto? Están en un nivel más alto. Tienes el caso, por ejemplo, de los tiburones y las orcas. ¿Ya? Son superdepredadores. Otro ejemplo también son las serpientes. Las águilas, chicos, por si acaso no tienen enemigo natural. ¿Ya? Las águilas no tienen enemigos naturales. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tienes una boa, mira. Una boa constrictora. Esta que se devora un... Que es probablemente un cocodrilo, ¿no? Un caimán. Entonces, son superdepredadores. ¿Se acuerda? Eh... Los de tritrófagos. De trito es desperdicio, ¿ya? De trito es desperdicio. Son animales como este caso de los escarabajos, ¿no? El escarabajo de bola. ¿Por qué? Porque, mira, las heces de los animales que dejan en el camino de ahí lo consumen. ¿No? Son los que hacen, los que limpian, digamos, los excrementos. Por eso se llaman de tritrófagos, de tritrófagos, ¿ya? Ahora, consumen partículas residuales. Cuando hablan de partículas residuales, se refieren básicamente a las heces, ¿no? A los productos desechos de los animales. Ah, es el caso, te decía, de los escarabajos de bola, las hormigas, la lombriz de tierra, ¿no? Y los carroñeros. Los carroñeros son animales oportunistas, por favor, ya. Ten presente eso. Son oportunistas. ¿Por qué, profe? Bueno, se les llama necrófagos. Necro es muerte, ¿ya? O muerto. Necro, necro, necro. Ey. Fagos. Animales que se comen. Aunque ya está muerto. Mira que se alimentan de cadáver, básicamente. En estado de descomposición. ¿Quiénes están acá? Pues están los buitres, ¿no? Mira, los buitres que tienen la parte de su cuello todo limpio porque ellos ingresan, ¿no? Meten el pico hasta la cabeza, en los intestinos, en la cavidad de los animales muertos. Evidentemente, como están en esta pautrefacción, si esto tuviera, pues, este plumaje, sería más difícil para ellos limpiarse. La naturaleza ha sido tan sabia que les ha permitido que esto no tengan plumas, ¿no? Para evitar que les dé infecciones. Otros carroñeros son las hienas. Animales oportunistas también, ¿no? Quitan, por ejemplo, ahí lo ves al lado de una leona. Pero como son un mayor número, pues terminan quitándole la comida, ¿no? Son oportunistas. No matan ellos. Difícilmente matan. Se alimentan de los que ya está muerto. Son carroñeros oportunistas porque le quitan el alimento a otro depredador. Y también tienes el ejemplo de los gallinazos, ¿no? Los gallinazos también comen animales muertos. ¿Correcto? Eso se ve bastante aquí en el trímetro. Pero alguna vez has pasado por ahí y te has podido dar cuenta. Ahora bien, hablemos del flujo de energía dentro de la cadena alimenticia. Mira, hijo. Cuando tú ves este gráfico, lo puedes interpretar de la siguiente manera. Mira. La base de la cadena alimenticia, como ya te decía, son las plantas. Ahora, un herbívoro, ¿sí? O un consumidor primario, va a consumir esta planta. Ahora, la energía que tiene esta planta pasa al, digamos, al primer consumidor. Este consumidor, a su vez, es tragado por un consumidor secundario, ¿de acuerdo? O simplemente un carnívoro, como se le llama. ¿Correcto? Y ya la energía que este tenía pasó al siguiente nivel. ¿Correcto? Ojo. En el proceso se pierde esa energía. Parte de esa energía se pierde en forma de calor. ¿Cómo, profesor? En el proceso de la respiración, por ejemplo. Cuando nosotros respiramos, eliminamos vapor de agua. Eso es calor. Es una forma de energía, el calor. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿y qué pasa acá? La serpiente se comió a la liebre. Sí, correcto. Y ahora, ahora aparecen los superdepredadores. ¿Te das cuenta? Los superdepredadores aparecen, mata a la serpiente y con él se queda parte de la energía que tenía la serpiente. ¿Correcto? Profesor, ¿pero que el águila no muere? Sí, en algún momento muere. Y cuando muere, sus restos van a caer al suelo. ¿En el suelo quién nos espera? Los descomponedores. ¿Te das cuenta? Pero en cada proceso se va perdiendo energía. ¿Correcto? No solamente energía, se va perdiendo biomasa también. Pero finalmente, esa energía química se queda reciclando. Mira, mira, se recicla. Se queda en el medio ambiente. ¿Te das cuenta? Ahora, profesor, puede ser que si este animal nunca lo mata, la serpiente, ¿cómo va a ser? Va a vivir y va a morir. ¿Correcto? Vive y queda en el suelo. ¿Y quién se alimenta? Los descomponedores. La serpiente también puede ser lo mismo. Claro, está viviendo. Pero mira, muere. ¿Y quién se alimenta? Los descomponedores. ¿El águila puede ser? ¿Correcto? Pero va a morir y sin se alimenta los descomponedores. Entonces, en conclusión. En cada eslabón, en cada eslabón se pierde energía en forma de calor. Pero también la biomasa se va disminuyendo. Finalmente, los que se encargan de, digamos, de reciclar todo eso son los biodescomponedores. O descomponedores, nada más. Profesor, pero ellos están en la tierra. Correcto, están en la tierra. Y mira, una vez que los descomponedores hacen su trabajo, ¿dónde crees que varía esa energía? Ahí, pues. A las plantitas en forma de abono. Te das cuenta que entonces todo el circuito de energía se va reciclando en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que me hayas entendido. Entonces, no te olvides de eso. Es muy importante que conozcas que la energía que se inicia principalmente no se pierde. ¿De acuerdo? Es decir, se va reciclando. Todo va quedando en el medio ambiente. ¿Correcto? Por eso escuchas el principio, tanto en física como en cualquier otro curso de ciencia que dice, la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Mi energía química, energía en forma de calor. Energía química, energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Y todo ese calor se va quedando en el medio ambiente. Muy bien, chicos. Espero que hayan podido, hayamos podido entender algo de esta clase. No te olvides que no debes salir de casa. Cuídate mucho. Lávate las manos. No salgas innecesariamente. Repito. Y si sales, debes salir protegido. Un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto. Los líderes de hoy, mañana y siempre. Los líderes de hoy, mañana y siempre. Los líderes de hoy, mañana y siempre. Los líderes de hoy, mañana y siempre.